Rock, psicodelia y electrónica se mezclarán este sábado 25 de agosto como parte de la celebración del séptimo aniversario de Concertours, agencia que ha llevado a los leoneses a los mejores conciertos. El cartel de esta fiesta está conformado por las bandas IDJS, The Rising Sun, Cascabel, Niño Árbol, Cabizbajo, Buena Tarde y Rotian. Además de las agrupaciones ya conocidas, las de casa, Bioquicle, los parabólicos y los primitivos surf, los primitivos surf en una de sus tocadas en león.foto, Facebook. Esta combinación musical amenizará el cumpleaños de la agencia turística que ha llevado a miles de leoneses a los mejores conciertos en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, entre otras ciudades. Tan solo este año, hicieron posible ver a grandes artistas y bandas como, Bruno Mars, Phil Collins, McVe Marco, Deepest Mode, Festival Vive Latino, The Killers, Yamiro Kwai, Festival Pal Norte, Katy Perry, Scorpions, Maroon 5 y Harry Styles. En febrero, estas chicas viajaron con Concert Tours a ver a Bruno Mars.foto, Facebook. Las mañanitas se cantarán en el patio Tao, ubicado sobre Pedro Moreno Almohadilla 525 a partir de las 4 de la tarde y hasta el amanecer. El costo para esta fiesta es de $150 pesos, 100 boletos disponibles, y se pueden conseguir en Concert Tours y Psychedelic Shop. También habrá un after en el que animará Niño Árbol y el de J. Rothian, cuyo costo es de $100 pesos si ya traes tu pulsera del aniversario. El lugar se dará a conocer durante el aniversario. Los sonidos además de desearle larga vida a Concert Tours, el evento es una gran oportunidad para conocer los proyectos musicales que existen actualmente en el país y que algunos por primera vez tocarán en la capital mundial del calzado. De Rissinsan la banda originaria de la Ciudad de México demuestra que el rock no está muerto. Su interpretación en inglés y su maestra de blues, R.I.B., Jazz y Rock que en Apóstroferrol los cataloga como una de esas bandas que regresan el tiempo con tan solo escucharlos, pues su sonido está muy cerca de la tendencia psicodélica que prevaleció en los 70. De Centis, Pony y Alex Xbeva conforman a la banda que nació hace nueve años y que con su estilo, recuerdan a bandas clásicas como The Doors, Cream, Jimi Hendrix, The Uo, Black Sabbath, Janis Joplin, The Studis, entre otras. De Cascabel también procedentes de la Ciudad de México, mostrarán lo que saben hacer al ritmo de su seed rock. Y Ann, Mixo, De Centis y Puy son la banda hermana de The Rissinsan por lo que ese sonido setentero tendrá una doble dosis. Niño Árbol y a su corta edad, Kevin Martínez Rodríguez es el fundador y miembro de Sensorial, un colectivo de músicos y artistas visuales cuyo único objetivo es difundir música. Desde Guadalajara, presentará un set con lo mejor del tecno y toques de psicodelia y progresión. Cabizbajo la música de Roberto Escobosa, también de Guadalajara te llevará un rato a la introspección por tener un sonido nostálgico y al mismo tiempo futurista. Como una promesa en la electrónica, su set garantiza un estilo único para los que aman la vida nocturna a este ritmo. Buena tarde detrás de la tornamesa está Carlos Filio, con un down tempo experimental que hipnotizará a quienes asistan por ser un género relajado, pero también introspectivo. Nada más hay que conocer sus influencias, entre las que destacan, James Blake, Berial, Tom York y Flying Lotus, y desde España, Rothian desde Córdoba, España, Luis Godos Palenzuela, el nombre de este DJ, brindará su estilo ecléctico que mezcla tecno, electro, dark disco y sonidos folclóricos, algo para definitivamente escuchar en vivo. Para mayor información se puede consultar al Facebook del evento, Concertours séptimo aniversario precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Suscríbete al canal!